Y lleno de basura, porque por ahí hay bastante basura, los tachos están cerrados, pero están llenos de basura. Francisco Loaiza expresó con indignación que el Parque de la Urbanización Raúl Porras Barrenechea no recibe mantenimiento por parte del Área de Parques y Jardines de la Municipalidad Provincial de Ica desde inicios de la pandemia en el 2020. Aproximadamente nosotros nos recibimos después de la pandemia, desde que comenzó la pandemia. Porque antes de la pandemia había un señor encargado del parque, que podaba, regaba y lo tenía el parque bien limpiecito. Pasó la pandemia, llegó la pandemia y el parque se puso abandonado. Pero ya se veía la pandemia desde hace dos años, vamos por tres años, y hasta ahorita el parque sigue abandonado, lleno de basura, y por ahí está basura, está seco, y acá nosotros pagamos nuestros arbitrios. Son los mismos vecinos quienes brindan el mantenimiento de la zona, labor que no pueden cumplir a diario, puesto que regar todo el parque les demanda mucho tiempo, y necesitan acudir a sus trabajos o realizar los quehaceres del hogar. Es que es diferente, porque hay gente que tiene que hacer tres pisos, paga más, que tiene un piso, paga menos, que tiene dos pisos, paga menos. O sea, no es un estándar, fijo, es diferente, cada uno paga su... Pero, pero a ustedes en todo caso les indigna que continúen pagando y no se acerquen. Claro, no es indigna que no, estamos pagando, pero el parque está abandonado, pues, a eso vamos, que nosotros pagamos nuestros arbitrios. Pero, además, usted también me comentaba que son los mismos vecinos quienes a veces riegan este parque. Lógico, los mismos vecinos, los que vivimos acá, regamos el parque, pero no regamos todos los días, porque la mayoría se va a trabajar, solamente un rato, y para regar todo el parque se demora un día, dos días, y hay que estar acá, acá, moviendo la manguera para aquí, para allá, para este lado. Y a eso uno tiene que hacer sus cosas, ¿no?, que hacer cosas trabajar o en su casa, ese es el problema. Exhortaron al área de parques y jardines del municipio a acudir a la zona para que puedan verificar el completo estado de abandono en el que se encuentra el parque y brinden el mantenimiento que corresponde. Lógico, cada uno, pues sí, que riega por sí, acá mi vecino vive al frente, sus frontis, y él va a regar sus frontis, porque no va a regar el frontis del vecino que vive al otro lado, pues, ¿no? Cada uno saca y riega mayormente sus frontis, porque además se ve todo el parque, tampoco no va a poder solito regar todo el parque, pues, ese es el problema. ¿Cuál sería, en todo caso, su exhortación a las autoridades? A las autoridades que vengan a ver el parque, que vengan a las autoridades a constatar lo que uno está denunciando acá, mire. Recordemos que en la ciudad de Ica, otros parques se encuentran en la misma situación, ya sea porque no cuentan con agua en la plazuela, o porque no se acerca el personal de la Municipalidad Provincial de Ica para mantenerlos en buen estado.